En las noches de antes, parece que vas a subir, y vas a llorar, cuando piensas en ti, y vas a llorar. Dice que aquí no puedes ir muy rápido, porque te da vueltas, porque es bajada, con los troques. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Sí! Que bueno, se mira bien raro. ¡Qué tupo ha quemado, eh! La mierda está bien enrollada, ya madre. Voy a hacer que por vida me hagan. Fíjate que está bien alta ya, y está bien baja la verga, y para abajo. ¡Sí, verga pues! ¡Sí, verga pues! Ahí están los parques, vamos a ver. ¿Qué pasa si no? Puede ir a chingando abajo. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Me vas a sufrir, y vas a llorar, cuando pienses en ti. Me vas a sufrir, y vas a llorar, y vas a estrenar. Me vas a sufrir, y vas a sufrir, y vas a ir a la la la. Se queda ahí abajo, se a18. Ya en los puestos no van para abajo. ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!